La intromisión abrupta del Ejecutivo de Michoacán en el Poder Legislativo generó una crisis institucional, aseveró Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, acompañado por el dirigente en la entidad Víctor Baez Ceja y cinco legisladores del Sol Azteca, quienes lamentaron la intromisión del gobierno estatal al recinto parlamentario ayer mediante los cuerpos policíacos. Ante centenares de militantes del Sol Azteca congregados en las instalaciones del Palacio del Arte en la ciudad de Morelia, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por Michoacán rindieron su primer informe legislativo. Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del H-Congreso de Michoacán, aseveró que la sesión celebrada la noche del jueves en las instalaciones del recinto ferial a la que asistieron los diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN, así como legisladores del Partido Verde y PANAL, carece de validez, toda vez que la convocatoria nunca fue realizada por el presidente de la mesa directiva, tal como lo establece la ley orgánica del Congreso Estatal. Ante la falta del pago de aguinaldos y prima vacacional por parte del gobierno estatal, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado ha parado labores en algunas dependencias como son los módulos de la Secretaría de Finanzas en la ciudad de Morelia. En otras dependencias de la administración, los sindicalizados mantienen una protesta de brazos caídos. Por falta de pago de aguinaldos y diversas prestaciones, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana se manifiestan frente al Palacio de Gobierno para exigir a autoridades la liberación de estos recursos. El bloqueo impide la circulación vehicular por Avenida Madero en el tramo comprendido entre las calles Benito Juárez y Morelos. Egresados de las normales del Estado realizan un bloqueo en la carretera de la salida a Pátzcuaro, impidiendo la circulación en dicha vialidad, en demanda de la liberación de recursos correspondientes al salario retroactivo de septiembre a la fecha, así como el depósito correspondiente al pago de becas. Luego de dos horas de protesta, fueron replegados por elementos policíacos. La obra Repavimentación con el Concreto Hidráulico de la Avenida Melinas prepara las bocas de tormenta a lo largo de los 2.920 metros lineales de drenaje pluvial, las cuales se planearon para este proyecto. Para esta obra se colocarán 90 bocas de tormenta, las cuales tienen por objeto captar las aguas en grandes volúmenes y llevarlas a los tubos de drenaje.